Este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. Esta conmemoración es promovida desde el 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en colaboración con la OMS. La mayor parte de las personas que consuman el suicidio son hombres, empecemos por ahí, pero si la mayoría son menores de 30. Es un dato que hay que tomar en cuenta. Y es el hecho de que a nivel estadístico, bueno, además de que la mayoría son hombres, la forma en que se consuma el suicidio es bastante diferente. Los hombres lo hacen de una manera más agresiva usualmente y las mujeres prefieren otros métodos y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, algunas pastillas, cosas así. Entonces, es importante tomar en cuenta que el suicidio es una temática que hay que tomar como relevancia tanto en las familias, en nuestros lugares, en nuestros centros de trabajo, también como en el Estado. En primer lugar, saber que no está solo, no está solo. Eso, la verdad, es importante tomar en cuenta el factor de espiritualidad. Si se trata de una persona que tiene una filosofía de vida, pues pensar en el sentido de la vida como tal, pero si es una persona que está muy arraigada en la parte espiritual o religiosa, tomar en cuenta que esa parte de religión te puede ayudar, te puede servir. En ese sentido, la fe es algo muy importante. También la cercanía con las personas, tomar en cuenta que los especialistas existen y pueden ayudar a las personas que se sientan de esta manera. Por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Asimismo, el suicidio constituye la segunda causa de muerte. En el grupo de las edades de 15 a 29 años. En 2019, hubieron datos de la Organización Mundial de la Salud que estimaron que en las Américas, 97.332 casos se detectaron de intentos de suicidio, consumo de suicidio, mejor dicho. Intentos de suicidio, hablamos de que es un número alrededor de 20 veces más. Entonces, realmente es una problemática de salud mental, es una problemática que tiene que ver tanto con las organizaciones de la sociedad civil y con el mismo Estado también para la creación de políticas públicas. Noticias 12, Darlene Teyes.